Bueno, estamos saliendo de Marco Aisland. Mi nombre es Alejandra Barzani, titular Técnica Idónea de Advanced Agency, empresa de viajes y turismo. Bueno, vamos a cruzar este puente. Si vinimos acá a la playa, estuvimos dos horitas. La verdad es que estuvo hermoso todo. Ahora estamos cruzando este puente, que este puente es el que une Naples con Marco Aisland, porque Marco Aisland es una isla justamente. Entonces, del otro lado está Naples, que son 26 millas. Pero, como que ahora estamos volviendo al continente. Miren el cruce. Bueno, así de que ya está. Ahora ya estamos por agarrar la ruta. Camino de regreso a Naples. En un ratito nos volvemos a ver. Vamos a ir a Naples, al downtown de Naples. A ver qué pinta. Bueno, nos vemos en el próximo video. Besito. Bye, bye.